La misión Negripólita cumplió cinco años de servir como sistema de atención a personas en situación de calle. En la actualidad se encuentran más de 1.200 personas en el proceso de inclusión social, en 24 centros distribuidos en todo el país. Para celebrar este logro del gobierno revolucionario, se preparó una fiesta deportiva en el Parque Aristides Rojas, en la ciudad de Caracas, donde los beneficiarios de la misión Negripólita se divirtieron rescatando nuestras tradiciones y juegos tradicionales. Tenemos un festival de juegos tradicionales, tenemos papagayo, trompo, perinola, juegos colectivos, juegos no competitivos, sino cooperativos, intercentros. Entonces, bueno, eso los motiva muchísimo a ellos y la intención es mantener la moral alta, la motivación alta de estos ciudadanos, porque sabemos que el proceso por el que ellos están pasando es un proceso bastante difícil. ¿El número de participantes? En el día de hoy tenemos 110 participantes. A nivel nacional estamos atendiendo la misión alrededor de 1.200 ciudadanos y ciudadanas hoy en día. Se ha venido dando respuesta, una respuesta humanista al problema de la situación de calle, que es un problema, como todos sabemos, ligado también al consumo de sustancias psicoactivas. Cristian Escalona se encuentra en el Centro de Inclusión Social Manuela Sáenz, ubicado en el kilómetro 21 del Junquito. Ella agradece las atenciones que le han prestado a través de la misión Negra Hipólita. Me ayudaron los de grupo de captación, yo estaba en la calle, pues, estaba con problemática de calle y de sustancias. Hoy por hoy soy una persona ya recuperada. Bueno, voy a empezar a estudiar y a trabajar. Voy a empezar a ganarme otra vez la confianza de mi familia por todo lo que yo había perdido. Y tengo mis dos hijos que ahora ya los puedo ver. Y, bueno, lo que le puedo decir es que esto es demasiado, o sea, una ayuda muy importante para nosotros, porque nos hacen entrar otra vez a la sociedad. Francisco Pérez recibe atención desde hace cinco meses en el Centro Manuela Sáenz de Quinta Crespo. Su deseo es recuperar su integridad y su familia. Aquellos ciudadanos que se encuentran en la sustancia, que eso es lo peor que puede haber para un hombre y una mujer, porque en la cual se alimenta el jíbaro, se alimentan aquellas personas malas, y unos ciudadanos quedan en la ruina, pierden familia, que es lo más importante, pierden todo, se les encierran todas las puertas. Y el consejo que les puedo dar, si no pueden, ellos mismos busquen a la misión, que eso es lo que puede. La negra, pues, la negra hipólita, esa es la única que puede con nosotros. No, eso es estupendo. Eso es lo mejor que puede tener el gobierno revolucionario con Chávez. Gracias a él que mira. Con Chávez, no tengo palabras para darles las gracias a la presidenta. Gracias.